Caminando por calles extrañas, de la gran ciudad Caminando muy triste, muy solo Te quería encontrar Ay, pero si te encontré Del brazo de otro No te molesté, corrí y lloré Sintiendo el coraje de haberte encontrado Con otro querer Ay, pero dime, dime, dime ¿Por qué me engañaste? Si siempre juraste Que dañó tu adoración Ay, pero dime, ¿por qué? No me esperaste Este himno fue tan solo tu amor Y de aquel cariño Que un día me juraste Que un día me juraste En el tiempo horror Que ingracias Que ingracias Que ingracias ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? Si siempre juraste Que dañó tu adoración Ay, pero si te encontré Ven, del brazo de otro No te molesté Corrí y lloré Sintiendo el coraje De haberte encontrado Con otro querer Espejismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor